¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Hasta que nada, no olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, recomendarnos con sus amigos, seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusta este video, regalarnos un like. En este video vamos a compartirle nuestra llegada y nuestros días vividos en París. Y bueno amigos, dejamos la hermosa ciudad de Londres y partimos rumbo a París en un bus desde la estación Victoria y desde la frontera de Dover, Inglaterra, hasta Calais, Francia. Lo hicimos en un ferry, o sea, el bus ingresó en el ferry para el cruce de frontera. El mismo duró dos horas. Atravesamos el canal de La Mancha y en el ferry pudimos disfrutar de una cena a bordo incluida con bebidas. Llegando a Calais, Francia, desembarcamos desde el ferry, propiamente dicho, en el bus y continuamos viaje hasta París. Y llegamos a París, la ciudad luz. Localizamos nuestro hotel, dejamos las maletas y como todavía no podíamos hacer el check-in por el horario, empezamos con nuestro recorrido. Y llegamos a la Torre Eiffel, tan solo a dos cuadras de nuestro hotel. Es una construcción de hierro de 300 metros de altura que fue creada para la Exposición Universal de París en 1889. Actualmente, constituye el símbolo más representativo de París. Con un diseño creado por Mustard Eiffel, la construcción de la Torre Eiffel duró poco más de dos años y en ella trabajaron 250 obreros. Inicialmente, la torre fue objeto de controversia. Los artistas del momento la consideraron monstruosa y, dada su baja rentabilidad al terminar la exposición, se planteó la posibilidad de destruirla. Actualmente, y gracias al auge de París como destino turístico internacional, la Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo con más de 7 millones de visitantes anuales. Y para aprovechar al máximo, hemos tomado un paseo en barco donde comienza a los pies de la Torre Eiffel. Dura una hora de navegación por el río Sena hasta la isla de Saint-Louis regresando al punto de partida al fin del recorrido. En esta aventura pueden ir parando en las diferentes atracciones de la ciudad. Muy recomendado, ya que, de esta forma, pueden llegar más rápido a cada uno de los atractivos y bajar en los mismos. Aquí llegamos a la primera parada, Notre-Dame. Y llegamos a Notre-Dame. Construida entre 1163 y 1245, la Catedral de Notre-Dame de París es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. El nombre de la catedral significa Nuestra Señora y está dedicada a la Virgen María. En sus ocho siglos de historia, la Catedral de Notre-Dame ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la más importante la de mediados del siglo XIX. A lo largo de estos años se sustituyeron los arbitantes, se insertó el Rosetón Sur y se reformaron las capillas y se añadieron estatuas. En Notre-Dame se han celebrado importantes acontecimientos, entre los que cabría destacar la coronación de Napoleón Bonaparte, la bautificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. El 15 de abril de 2019, la Catedral de Notre-Dame sufrió un grave incendio que provocó daños importantes en el tejado y derribó la aguja de la torre principal, que hasta hoy en día continúa su reconstrucción. Y ahora nos encontramos en el Hotel de Ville. Es una bella mansión que alberga el Ayuntamiento de París desde 1357. La construcción inicial se sustituyó por un palacio renacentista en el siglo XVI y se fue ampliando a lo largo del siglo XIX. Pueden verse 136 estatuas que representan a personajes célebres de la historia, artistas, políticos, académicos. Y llegamos a este majestuoso lugar, el Museo del Obre. El Museo del Obre abrió sus puertas en 1793, mostrando un nuevo modelo del museo que pasaba de las manos de la clase dirigente al disfrute del público general. El Museo del Obre se encuentra alojado en el Palacio del Obre, una fortaleza del siglo XII que fue ampliada y reformada en diversas ocasiones. Antes de que se convirtiera en el museo, algunos monarcas como Carlos V y Felipe II utilizaron el palacio como residencia real en la que acumulaban sus colecciones artísticas. Tras el traslado de la residencia real al Palacio de Versalles, el impresionante edificio de 160.000 metros cuadrados comenzaría su proceso de transformación en uno de los museos más importantes del mundo. En 1989 se construyó una pirámide de cristal rompiendo la monotonía de los grandes bloques grises del museo que en la actualidad sirve como puerta de acceso. Y llegamos a la Ópera Garner, visita obligada para todo bailarín. Nos tocó ver su fachada en reconstrucción. También conocida como Palacio Garner o Ópera de París, es uno de los edificios más característicos del noveno distrito de París y del paisaje urbano de la capital francesa. Napoleón III ordenó su construcción al arquitecto Charles Garner, quien lo diseñó en estilo Segundo Imperio con Napoleón III. Y ahora nos encontramos en la Galería Lafayette. Se han convertido en un lugar ineludible para cualquier visitante extranjero en París, tanto por su arquitectura como por sus productos prestigiosos. Recibe unas 20 millones de visitas al año, 55 mil por día. Es el mayor centro comercial del occidente y pertenece al grupo de galerías Lafayette. 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 Como data importante, si quieres tener de París una vista panorámica totalmente gratuita, no se olviden subir al séptimo piso, donde podrán tener una vista fantástica de la torre, del arco y también tomarse una foto con la palabra de Yo amo París. Y nos encontramos en la iglesia de la Madeleine. No es la típica iglesia, está inspirada en los templos romanos. Es una iglesia neoclásica, aunque su aspecto lleva confusión, puesto que no tiene campanario ni cruces. Y llegamos a la Plaza de la Concordia. Se ubica entre los jardines de las Tullerías y el inicio de la avenida de los Campos y Servicios. Es la plaza más grande de París y la segunda más grande de Francia, después de la Plaza de la Concorde en Bordeaux. Se construyó entre 1755 y 1775. La caracteriza el obelisco de 23 metros de altura situado en el centro. El obelisco es de granito rosa de más de 3.000 años de antigüedad. Uno de los más bellos obeliscos jamás realizados que se emplazaba a la entrada del Templo de Luxor. Fue un regalo del rey de Egipto, Mohamed Ali. Y lo que vemos allí, con cúpula dorada, es el Palacio Borbón. Y luego de tanto andar, llegamos al Arco del Triunfo. Es, junto a la Torre Eiffel, el monumento más representativo de París. Con unas dimensiones de 50 metros de alto y una base de 45 por 22 metros, el Arco del Triunfo representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón. La construcción del Arco del Triunfo duró 30 años y Napoleón ordenó su construcción en 1806. Y luego aquí, viendo una exposición de autos, llegamos al muelle para tomar nuevamente la embarcación y regresar al punto de partida. La Torre Eiffel. En el muelle, junto a la Torre, hay una placa representativa de los Juegos Olímpicos que se realizarán en Francia en el 2024. Y como ya llegamos muy tarde, en el súper al lado del hotel, compramos algo rico para cenar. La Basílica del Sagrado Corazón, o Sacré-Cours, es uno de los lugares sagrados más importantes de París. Se encuentra situada en lo alto del Monte de Matre, una colina de 130 metros de altura, desde donde se contemplan unas vistas magníficas de París. La Basílica Obra de Paul Abadier comenzó a construirse en 1875 y se completó en 1914. Fue consagrada como Basílica a los cinco años de su construcción, el 16 de octubre de 1919. Las dimensiones del Sacré-Cours hablan por sí solas. 83 metros de longitud, 35 metros de anchura y una torre de 83 metros de altura. La Basílica del Sagrado Corazón ofrece la posibilidad de subir hasta su cúpula, para contemplar la ciudad. Pero de todos modos, las vistas no son demasiado interesantes. Y existen otros muchos lugares mejores, desde los que consigues interesantes vistas de la ciudad, como son el Arco del Triunfo o la Torre Eiffel. De igual modo, tampoco merece la pena pagar por visitar la cripta, ya que no ofrece nada especial. La Basílica de París. Gracias por ver el video. Y este es el barrio de los artistas, aquí en Montmartre. Y llegamos al gran conocido Moline Rouge. Es uno de los íconos de París, inaugurado en 1889 durante la llamada Belle Époque. Este cabaret fue uno de los lugares más relevantes tanto en lo social como cultural y económico para la capital francesa. Numerosos artistas han pasado por sus escenarios, como Liza Minnelli, Francine Atra, entre otros. Y llegamos a Trocadero. Es uno de los más elegantes y exclusivos barrios de París. Conservador, con casas de grandes, ventanas y bonitas fachadas que dan muestra de la rica herencia de la zona. Se encuentra en el distrito número 16 de París, conocido como Pasi. Desde aquí se pueden obtener las mejores vistas de la Torre Eiffel. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse, activar la campanita para que les llegue el próximo video. Que es nuestra gran aventura por Disneyland París. Recomendarnos con sus amigos, seguirnos en nuestras redes sociales. Y por favor, si les gusta este video, regálenos un like que nos ayuda mucho para seguir siguiendo nuevos videos. Hasta la próxima. Bye, bye.